Bueno, miren esta historia. Una historia rarísima, porque la verdad que uno ni se imagina cómo terminan estas cosas. Yo esta mañana me levanto con ganas de tomar mate. Sí, sí. Entonces hablo con mis amigos de Pipore. Bueno, hablo con los amigos de Pipore. Me atiende Mario, que es el representante comercial acá en Córdoba. Le digo, Mario, ¿por qué no me mandás un paquete de Pipore, el termo? Que yo me desperté con ganas de tomar mate en el programa. Me dice, mirá, nosotros lo de Pipore no andamos con chiquita. Y no. Vos sí querés, arránqueme, el tipo me sacó. No, 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 no. Te contestamos con chiquita, no vamos a pedir un paquete, pedí más. Le digo, bueno, mandame dos paquetes. No, no, pedí cosas grandes. Bueno, mandame cinco paquetes. No, y se te voy a mandar un camión. ¿Un camión? ¿Un camión de Pipore? Un camión de Pipore. No, un camión. No, no, se va a ver el camión que te mando con la hierba. Y vino Ingrid Grupp. ¡No! ¡Un acoplado! ¡Un acoplado! ¡Un acoplado! ¡Un acoplado! ¡Un acoplado! ¡Hola, Ingrid! ¡Hola! ¡Qué placer! ¿Esta diosa argentina nos va a hacer unos mates? Con todo gusto. ¡Ay, qué bueno! Bienvenida. Bueno, gracias. Claro, nosotros no andamos con chiquitas. No, nada de eso. Y hay yerba nueva además de Pipore, ¿no? No, hay yerba nueva. Bueno, la premium que siempre está. Sí. Esta es para los cordobeses. Ajá. ¿Por qué para los cordobeses? Sí, porque tengo entendido, pero a los cordobeses les encanta... A ver, mira, a verla. A ver, mira, a verla. Sí, pues hierba. A ver, a ver, a ver. Anda con robora, lagarto, con robora. Buen día, buen día. ¿Cómo te va? Sí. Les voy a llevar a la tucera. ¿Esta es para nosotros? Sí. Esta es para nosotros. Esta es la Pipore. Ah, claro. Sí, porque tiene hierba. Tiene hierba. Tiene hierba. Y a los cordobeses les encantan las hierbas. ¡Los! Así que es, bueno, es lo que yo recomiendo. Pero, por supuesto, tenemos la clásica, la hierba clásica. Esta es la Pipore clásica, está bárbaro. Para algunos que prefieren un poquito más suave la cosa. Esa es la que quiere. Esta es la suave. Esta es la Pipore suave, está riquísima. También riquísima. Y esto debe ser todas las premios. Las premios, claro. Ingrid, ¿y vos te lo mates amargo o dulce? Amargo. Amargo, claro que sí. Pero bueno, perdonamos a la gente. A los que le ponen un poquito de azúcar. A los que le ponen un poquito de azúcar para el celular. ¿Llevas el termo de los desfiles? A todos lados. ¿Ah, sí? Sí, pero realmente, las modelos tomamos mucho más. A todos lados, está bien. Y ahora que está súper abocada al cine también, porque estuviste participando de la película de José María Listorti con Pedro Alfonso y seguís filmando, el mate te digo, te viene bien para el set de filmación. El mate es para los sets, claro, porque tenemos horas de espera. Realmente lo que esperamos en los sets de filmación son muchas horas. Así que el mate viene bien. Tengo película, en la película del socio por accidente estoy vestida porque hago una mercenaria rusa. Estoy vestida con armas. No tenés pinta de rusa. No, no. Un poquito. Y estoy con el mate. Ahí, mira, con el mate. Con todos los mafiosos alrededor. Si quieres sentarte. Con todo gusto. Dejamos los piporees acá después. Pero, ¿puedo llevarme el mate? Llévatelo, llévatelo. Sí. Traélo, sí, sí, sí. Tengo que cebarle el mate. Traiga, traiga, traiga. Trae el mate y el termo. Séntate allá. Por acá, por acá. Allá. Allá. Haciendo un desfile de mate, piporee. Viste, me mandaron los camiones, ¿verdad? No, te mandaron. Hola, ¿cómo te va? El acoplado también vino. Claro. Camión y acoplado. Yo te iba a decir, en serio, acá ya empezamos mal el mate. ¿Ah, sí? Me tiraron la hierba así nomás. Ah, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo es el asunto? Hay que ponerle amor a esto. El mate según Ingrid. Sí, según, claro. Sí, un especialista. La hierba, por supuesto que no, llegue hasta arriba del todo. Viste, mucha gente agarra, pone la hierba adentro y echa todo encima. Y no es así. ¿O hay otros que le hacen? Ya subimos un poquito al costado. Ajá. Le damos siempre un poquito de... A ver, ¿cómo está? Está abierta, sí. A ver. Y echamos acá al costado. Ah, en el costado. A ver, le voy a hacer una pregunta a la chica, a todos los que están en el piso. Sí, sí. La hierba mate, ¿es un árbol o un yuyo? Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La hierba es una hierba. Es una hierba. Ya. Es un árbol. Es un árbol. No, digo, no. Bueno, mató con la pregunta. Sí, nos mató, ¿eh? Nos mató con la pregunta. ¿Qué es? ¿Una hierba? ¿Un yuyo? ¿Una hierba? ¿Qué dicen? No, para mí no es una hierba. ¿Una hoja? Muy bien, diámoslo. Para mí es un árbol. Es un árbol. Es un árbol que, bueno, originario de Misiones, de la zona de la región, puede llegar a medir en su estado natural hasta 20 metros de altura. Ah, qué buena idea. Porque, bueno, todo el mundo dice la hierba y, bueno, es lógico, uno cree que es un yuyo. Sí, claro que es un yuyo, digamos. Pero no, es una planta, es un árbol. Pero a que vos le has puesto agua en un costado solamente. Siempre en un costado. Un costado, ¿por qué? Porque mantiene más tiempo el sabor fresco, nuevo. Sí. Entonces siempre tiene que quedar algo sequito al costado. Que no se lave tan rápido. Entonces lo ideal es mate de boca grande. Claro. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor, para sentir bien el sabor. Y la temperatura del agua siempre es un tema. A 75 grados. ¿Cuántos 75? Sí. Falta un poquitito acá. Ahí le faltan 5 grados. Le faltó 5 grados a la producción, pero bueno. O salió de la heladera esa. No, no. Está para un tereré, que también. No, no, vamos a perdonar esto de televisión. Así que después me lo calientan un poquito más y toman. Está muy bien. Y si no, se atrevan. Bueno, Ingrid, ¿has venido a Córdoba a trabajar con Piporego? También has hecho venir por otra razón. Bueno, vine ayer a la mañana para la presentación de Arte Yesa, que es una exposición de peluquería, justamente con Silkei, que también soy imagen de Silkei, productos de cosmética, toda belleza para el pelo y para el rostro. Que está en todo el país. Y bueno, hoy a la tarde también voy a estar ahí presente en el Hotel Sheraton con esta exposición, que la verdad que me encanta. Porque es una feria que se hace hace 18 años. Sí, es hermoso. Está muy bien organizada. Nuestra peluquera aquí del canal Pato Odenes participa siempre de esa exposición. Bueno, pero eso me encanta. El interior genera cosas que por ahí nosotros, yo, bueno, saben que soy misionera y que me encanta que la gente del interior se atreva, se arriesgue, busque nuevas cosas. Hay muchas cosas de vanguardia. Anoche también fui a un restaurante divino, precioso, que, bueno, de un amigo de Benedini. Pero, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo. Mercán Central. Ah, Mercán Central, hermoso. Precioso, precioso. Un lindo lugar, muy lindo. Muy lindo lugar. Y realmente me pone como contenta y orgullosa de que nosotras tengamos tantas cosas lindas para mostrar en este país. Y lo disfruto, lo paso bien. Y ahora con el cine, ¿cómo te llevas con eso? Muy bien. ¿Sí? Y bueno, como decía, siempre me buscan para ser personajes por ahí un poco de extranjera, ¿no? De extranjera, de africana. La rusa, en socios por accidente. Sí, sí. Después, las chicas del tercero que estoy con Betienda Blum y Lucrecia Capello, hago de una vecina búlgara. Entonces, siempre me... no sé por qué me perforo. ¿Por qué será, no? Sí, sí. Ahí está. No das para crios. No, no. No da, ¿no? ¿Y vas a estar en la segunda parte de socios por accidente? No, no me llamaron. No me llamaron. Ahí, José María estuvo flojo. Estuvo flojo, José María. Vamos a ver, realmente me divertí muchísimo, me gustó mucho, me encanta actuar. Por supuesto, con el mundo de la moda sigo, continúo, la gente no me deja irme. ¿Y te estás preparando para actuar, para profundizar tu conocimiento en la actuación? Sí, en realidad... ¿O te sale de manera innata? No, no, siempre hay preparación. Siempre hay preparación. La rusa, tuve que estudiar ruso. Yo no sé, sé hablar alemán, pero bueno, ir ruso, nada que ver con el alemán. Me tuve que preparar. Tenés que actuarlo, o sea, tenés que saber lo que estás diciendo, porque si no... Cómo lo personificás. Cómo lo decís. Entonces, todo tiene un gran grado de preparación. Todo se ensaya, son horas de ensayo, muchas horas de postproducción, ¿no? Es un trabajo grande. Un laburo duro, digamos. Difícil, sí. Pero te gusta. Me encanta. Me encanta. ¿Y vos sos una mujer tan versátil? ¿No te convocaron este año para el bailando? Todos los años, sí. Todos los años te llaman, ¿no? Sí, todos los años me llaman. Y estoy ahí siempre negándome a... ¿Por qué? Pero no querés, no te gusta la idea. No me siento... No te sentís, digamos, para participar en un circo. Por ahí una picadora de carne, como le decimos de acá. Sí, sí. Mirá, son cosas que yo respeto muchísimo, lo veo, por supuesto que me gusta, lo veo. Y sé que, bueno, muchas cosas, por supuesto, es parte del show, lo hacen el show, muchas chicas y chicos, se atrevan a hacer ese juego. No sé si yo estoy para eso. O sea, no te gusta. No me gusta. No sabes si no te lo bancarías, digamos. No sé si... Exactamente. No sabes si te lo bancarías. Más, los últimos años fue mucho más fuerte, se hablan de cosas personales. También hubo chicas que entraron, nunca contaron nada y se la bancaron bien y se fueron, sin problemas, sin... Depende de uno también. Este es un año político donde todo hace presumir que va a estar picante, digamos, ¿no? Lo que pasa es que vos te parás ahí y no sabés cómo vas a reaccionar. No, no sabés para dónde más sale la bala. Claro, porque te castigan y por ahí se te sale la cadena y se te salió la cadena y chau. Sí, porque por ahí tiene que ver con algo sensible tuyo o tiene que ver con tu familia, con tus amigos o tocan a alguien que querés y uno salta y no sabe cómo reaccionar. Sí, por supuesto, me encantaría y me gusta el desafío de bailar. Es un entrenamiento que ninguna escuela te lo da. El estar todos los días ahí preparándote, ensayando, horas de ensayo. Primero al físico. Te viene bárbaro. Físico bárbaro. Tiene su costado divertido también, ¿no? Más allá de... Por supuesto. La exhibición tiene un costado... Claro, yo hice teatro de revistas. Es más, Flavio Bendoza es amigo que hice primera vez teatro en el 2003, de esa época, que lo conozco. Gastón Tabañuti, que también es un coach conocido, que está siempre bailando, que es cordobés. Fueron mis dos bailarines principales cuando empecé el teatro de revistas. Y sigo amiga y sigo... Me encantaba hacer el teatro, bailar en el teatro, estar frente a la gente. Es un desafío, sobre todo de alguien como yo, que no vengo del mundo de la actuación, del baile y todo eso. O sea, vengo totalmente de un mundo opuesto a todo el mundo del espectáculo. Jamás me imaginé que iba a estar en el mundo del espectáculo y de golpe haciendo todo esto que muchas chicas sueñan. Sí, me parece lindo, me parece genial, pero... De todas formas, ¿quién te va a atacar si cae con un mate, digamos? Claro, nada. Es que me parece muy bueno, a ver quién se atreve el primer mate. Un poquito fresquito, bueno, a ver. Un poquito fresquito. Acá se lo voy a hacer la venta. Yo quiero, yo quiero también. Sí, con un poco de tu lucha de pelo, porque vos sos, digamos, uno de los referentes de las modelos de nuestro país con pelo corto, sobre todo tu color de pelo es muy particular, pero ahora te veo con el pelo más cortito que la última vez que nos visitaste. Sí, bueno, fue justamente, bueno, uno va cambiando dentro de mi look. El color es algo importante que decís, porque no lo puedo cambiar, porque es como un sello. Sí, es tan íntimo ese color. Es una marca registrada. Aparte te queda muy bien. Y he platinado, bueno, el color, por algo, soy imagen de Silkei también, del K Color Superstar, que es el súper aclarante y ya no lo puedo. Hay contratos que no me dejan cambiar el color de pelo. Te queda verdad, no lo caro. Entonces, y bueno, y justamente para la campaña de Adriana Constantini también dijo, ay, si te cortás un poquito más cortito, porque bueno, somos cuatro chicas de diferentes looks. Y entonces dije, sí, yo no tengo grama, realmente. ¿No volverías el pelo largo más? No, no digo que no volvería, pero es tan fuerte ya mi imagen con el pelo corto porque la gente le cuesta acostumbrarse a... Aparte tiene un rostro que le queda bien. No, cualquiera le queda bien. Le cuesta acostumbrarse a... Sí, porque... Y si ven mis fotos cuando... No te pregunto, porque viste que las argentinas por ahí cuesta, uno ve más por ahí a las europeas que están más acostumbradas a usar el pelo corto, y en la Argentina se está imponiendo, me parece, en los últimos años, pero todavía le cuesta a la argentina, a la cordobesa, por ejemplo, acostumbrarse a esa moda del pelo corto. ¿El pelito? Sí, yo creo que a la mujer argentina le encanta el pelo, mucho pelo, el pelo largo. No se atreven a por ahí los nuevos looks, pero creo que es el por qué dirán. Claro, hay que animarse. El por qué dirán. ¿Qué dirán? Eso es. Y bueno, ¿y qué comes? A ver. De todo. Porque el modelo, viste, que está siempre focalizada por la imagen que tramite, con el tema este, la línea tan delgada en cuanto a ser demasiada flaca, demasiada injusta, digamos, por las chicas que miran. Digo, comes de todo, te preparás. Muy importante lo que decís. Muy importante lo que decís. Es muy importante saber que en esta profesión las chicas comen. ¿Por qué lo resalto y lo subrayo así? Claro. Porque siempre se dice, ay, pero vos para estar tan flaca no debes comer nada. Mensaje erróneo, por favor, a todas, aunque se dice en chiste. Yo sé que hay un grupo de, la mayoría de la gente lo toma en broma y está todo bien. Pero las adolescentes, vamos a apuntar a las más pequeñas, cuando empiezan de los, ya de los 10 años a los 15, es fatal lo que, lo toman como un mensaje de verdad. Por eso. Yo como todo, como asado, como pasta. Es bueno que le diga a las chicas, coman, chicas, coman de todo. Claro, acá hay algo fundamental. Para estar bien y hacer esta profesión tenés que alimentarte bien. La piel se nota, las ganas, las fuerzas para hacer este trabajo, porque no es fácil ser modelo. Hay que saber trabajar de esto. Esto es un trabajo, no es un sueño. Las chicas tienen que saber que tienen que prepararse. Por supuesto, tiene conducta. Hay que tener conducta. Alimentarse bien, yo hago las cuatro comidas, religiosamente hago las cuatro comidas por día. Y por supuesto, mi mayor conducta es el gimnasio. Hay que hacerse gimnasia y buena alimentación. Y con eso ya está. Buena comida, buena gimnasia. Y unos mates. Y por supuesto, hay algo que digo a todas las mujeres. Hay una herencia genética, esto va en general a todas las mujeres, que tenemos que estar seguras de esa herencia genética. Debo mirar al espejo, bueno, a nuestra madre, a nuestras tías, a ver cómo son. ¿Por qué torturarse a veces con dietas si tu genética no te ayuda? Ayudamos a explotar lo lindo que tenés dentro de tu genética. Y aparte, si no te dedicas a esta profesión... No, no se puede pelear contra la naturaleza. Claro, ¿para qué hacer tanto sacrificio? Si es lindo disfrutar de la comida. O sea, las argentinas somos muy obsesivas con eso. Creo que está bien bajar un poco. Si puede ser elegante igual, puede ser distinguida igual. Hay un montón de... Quererse como uno es. Exactamente. Es el mayor secreto. ¿Te han dicho que te parecías a la actriz que protagoniza House of Cards? Sí, me dijeron. Sí, ¿no? Mirá que está, mucho. Oye, te pareces de lejos. Sí, de lejos. No, pero... Vos sos más bella, ¿eh? De lejos. Y soy más joven. Ese tipo de joven es mucho más joven. Y mucho más joven, ¿no? No, me han dicho mucho. Bueno, cuando viajo al exterior me dicen que soy parecida a ella, pero por lo que dicen en gestos y actitudes. Mira, cuando fui al Mundial me decían que era... Los brasileños me decían que parecías Yuya. Yuya, Yuya. Nosotros me decían Lady Gaga. Nosotros me decían Madonna, porque en una época tenía el mismo corte de look. No sabían quién era, pero por lo tanto me comparaban con grande. Así que ahora con otra grande, yo orgullosa estoy. Sí, bueno, Gricky, Ingrid, muchas gracias por la visita. Te agradecemos, que la pases linda en Córdoba. Le faltaban unos graditos. ¿Viste? Me lo rige. A la producción, a la proyectiva. Se nota que la hierba es buena, porque tiene muy buen sabor a pesar de que el agua no está bien. Bueno, gracias. Bueno, que la pases linda. Mi página web es ingridgrutke.com. Es importante decirlo porque, bueno, hay algunos truchos por ahí. Ah, está bien. No, no, hay algunos falsos por ahí que no me, que no me hagan responsable de lo que dicen. Así que todo mi Twitter es ingridgrutke.com. También ahí siempre estoy contando todo lo que hago. Así que dónde viajo, a qué lugar voy. La gente viaja conmigo, así que es un placer. Te vamos a seguir. Gracias. Bueno, que la pases linda y buena suerte con el cine. Muchas gracias. Buena suerte. Bueno, muchas gracias, Ingrid. Muy amable. Y gracias a los amigos de Pípore que nos trajeron el camión y la hierba. Completito, completito. Bueno, Paquita, hablemos de lo de Boca River, el clásico de la hierba.